Hasta Santiago de Cuba llegó la máxima dirección del partido, el Estado y el gobierno cubanos para analizar con las autoridades de la provincia la compleja situación epidemiológica en este territorio oriental en el que junio se presenta como el mes de mayor incidencia de la COVID-19 en estas tierras desde la llegada del virus aquí hace ya unos 450 días. En el encuentro trascendió que en las dos primeras semanas del mes en curso se reportan 19 fallecidos y los infectados diarios ascienden a 155 como promedio. Un escenario muy desfavorable que ubica a Santiago de Cuba en la segunda provincia con mayor transmisión del virus. Sobre qué hacer para revertir esta realidad reflexionó con los santiagueros el presidente de la República, Miguel Díaz-Canal Bermúdez. Si no cortamos la transmisión y no disminuimos el número de casos, se seguirá incrementando el número de casos y se seguirá sobre todo incrementando el número de graves. Y nuestras salas de cuidado intensivo tienen un límite de capacidad. Cuando el número de casos graves sea mayor que la capacidad de las salas de cuidado intensivo es lo que se llama el polaxo, que es lo que ha pasado en el mundo y es lo que no ha pasado en el país. Por eso nosotros hemos podido controlar la enfermedad. Entonces ustedes tienen que hacer todo el esfuerzo para evitar que ese momento llegue. Ese momento no se puede permitir. Un equipo del gobierno cubano en los últimos días realizó una inspección en la provincia santiaguera la cual detectó en que además de circular nuevas variantes del virus muy agresivas la principal causa de los elevados niveles de contagios es el incumplimiento de las medidas establecidas tanto por la población como por las instituciones. La comisión que vino del gobierno central nos ha trasladado que su apreciación es que en el enfrentamiento a esta pandemia la situación de Santiago de Cuba es más complicada que la de la Habana. Es la conclusión que llega a los compañeros que se han topado una situación más compleja que la de la Habana. Ahora, ¿cuál es la primera rotunda conclusión? No se está cumpliendo ni exigiendo el cumplimiento de los planes que han sido aprobados. El plan es un plan bueno. Pero ¿cuál es el principal problema? No está bien implementado por los municipios. ¿Y dónde se gana esta batalla? En el municipio. Las personas ingresadas en los hospitales santiagueros, hoy contagiadas, superan las mil y son elevadas también las cifras de graves y críticos en las terapias intensivas. Ante esta compleja realidad se impone elevar la percepción de riesgo, pues es este un virus altamente contagioso y letal que está disperso hoy por todos los territorios santiagueros. Todos los municipios incrementaron su tasa de incidencia y en la última semana incrementaron el número de casos todos los municipios de Santiago. Los pronósticos que han estado aportando nuestros expertos y científicos a la sede de análisis del territorio santiagueros, como ustedes pueden observar, en cuanto a los casos confirmados y altos, va un crecimiento. El estimado de casos confirmados, hay un pronóstico también de crecimiento, con un incremento de fallecidos y un incremento sostenido de los casos activos. Todos los caminos conducen a que aquí lo que hay que resolver es disciplina para poder llegar a controlar las transmisiones, para poder realmente tener ese tratamiento a los sospechosos. Y la disciplina significa que todas las medidas que aporten a la higiene, al aislamiento social y al distanciamiento físico, tienen que ser rigurosamente exigidas. Por lo tanto, hace falta exigencia, hace falta rigor en esa exigencia para llegar a calidad en el trabajo, para llegar a calidad en la implementación de los protocolos. Y eso es lo que permitirá ganar cohesión entre todos los factores que están involucrados para enfrentar la pandemia. Si le hablamos claro con estos datos que hay aquí a la población, la gente se va a dar cuenta de la percepción. Tendrá que incrementarse la percepción de riesgo. Y no es solo incrementar la percepción de riesgo, es que la percepción de riesgo provoque un comportamiento responsable en la población. Y está probado que la enfermedad mata, entonces no seamos cómplices de la enfermedad. Y como único no somos cómplices de la enfermedad si nosotros tenemos un comportamiento disciplinario y un comportamiento responsable. Ese es el reto que tiene Santiago. Otra de las conclusiones de la visita integral del gobierno es que a pesar de la complejidad epidemiológica, avanza satisfactoriamente en estas tierras la intervención sanitaria con el candidato de vacuna Abdala, lo que constituye una fortaleza en el enfrentamiento a la COVID-19. Ello, junto a la percepción de riesgo ante el virus y el cumplimiento por todos los protocolos establecidos, puede revertir la compleja situación epidemiológica que vive hoy Santiago de Cuba. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.